Ya a las nueve cuarenta y ¿qué creen? ¿Qué? Oyen esa voz tan bonita. Sí, Reina Sharon. Pues es que les tenemos una sorpresa. Desde el reino de la música. Ella con su un, dos, tres, un, dos, tres, viene a la cabina de hoy, 89.7. ¡Sofía Reyes! Reina Sofía. ¡Ay, mira, y me gusta! ¡Ay, qué fuerte, me pongo roja! No, hombre, ¿cómo estás? Muy temprano, muy temprano. Exacto. Y lo primero que queremos justo compartir contigo, Sofía, es que nosotros estamos de estreno como Reinas de la Mañana, aquí en hoy 89.7. Y yo no sé si te avisaron que prácticamente eres nuestra madrina. Yo no sabía, nadie me dijo. No, entonces... ¿Cómo? ¡Qué honor! Oye, ¿entonces no nos trajiste nada como buena madrina? No, perdón. Mañana, mañana les traigo algo. Venga. Ahorita les pido algo. Bueno, pero como buena madrina... ¡El bolo! ¡Qué honor! ¡Bolo, bolo, bolo! Pero como buena madrina sí nos puedes decir unas bonitas palabras. Claro, pues muchísimas felicidades. Y felicidades por esta nueva etapa. Y es un honor para mí, pues, estar aquí y ser parte de... Gracias por hacerme el espacio en un momento tan especial. ¡Gracias, Sofía! ¡Gracias, Reina Sofía! Muchísimas gracias. Y pues estamos justamente aquí en hoy 89.7 para platicar de B, para platicar de un montón de cosas y de lo que está pasando en tu vida a nivel personal, profesional y toda esta revolución que traes. Sí, total. Bueno, revolución porque acabo de cumplir 29 años y siento que estoy como en una crisis de los 30, un poquito, ¿no? Como que siento que este año para mí ha sido muy de mucha gente que ya no está en mi vida, en muchos cambios como personales, también en mi carrera. Ha sido un año increíble, pero sí ha sido un año de mucho cambio, que también, pues, un poco difícil en ese sentido, ¿no? Que creo que es normal, ¿no? Ustedes vivieron como la crisis de los 30. 100%. Ok. O sea, el año pasado, pero sí. Ayer que también cumplimos 29. Y sí, justo. Siempre dicen que uno cuando cumple años se pone como muy nostálgico y pones en un balance qué has hecho y hacia dónde quieres ir. 100%. 100%. Yo, a ver, yo me pongo nostálgica desde que cumplí como 13 años. Porque me acuerdo que una... Ya sé, muy dramática yo. Porque yo tenía una tía que me decía, cuando cumples 13 ya no eres niña, ahora te conviertes en adolescente. Claro. Y yo lloraba, porque sabes que yo no quiero dejar de ser niña, siempre he tenido como este tema Peter Pan, ¿sabes? Obviamente con los años lo he trabajado, lo he superado, pero sí desde chiquita yo lloraba. Ya eras teen. Ya era teen. Exacto. Es como despedir una etapa de tu vida, que qué bonito. Sí. Y a recibir con los brazos abiertos. En las nuevas etapas. Claro. Y a recibir, vi, con los brazos abiertos. Claro. Que nos empodera. Man, ayer estábamos con el video, pero así mirando. Sí, sí, el video está fuerte. Nos tienes que contar todo el chisme. ¿Cómo estuvo esa idea? O sea, el chisme. Digo, para la gente que todavía no ha escuchado la canción, habla de un, como yo corté con mi novio este año, entonces habla de sentir este duelo quizás y luego estás en una situación en donde hay una chava muy guapa, tú estás en este duelo y es de que si no te olvido con alguien más, o sea, te voy a olvidar con ella, ¿no? Y vamos a bailarla, vamos a pasar cabrón y I'm going to have a good time. No puedo decir esa palabra, ¿verdad? Dije esa palabra y me vieron a decir las dos palabras en los ojos, perdón, perdón. Soy muy grosera, voy a limitarme. Este, ¿y qué estaba diciendo? Se me olvidó. Que es pasar buen tiempo con esa persona que acabas de conocer. Exacto, exacto. Y viene como pues este, de este lugar. Y el video, este, es con Steph Reutman, que es la esposa de mi exnovio. Ella y yo nos llevamos muy bien. O sea, yo he oído su podcast, hemos hablado del tema, nos llevamos muy bien. Y como que sentí que podría ser algo también muy poderoso el que las dos estuviéramos en un video que hablara de esto. Y como siento que rompiendo muchos tabús y de que podemos ser amigas, no tenemos que ser contrincantes, no nos tenemos que llevar mal. Todo está bien. Y creo que ese es como el mensaje también detrás del video. Es que eso es lo que te iba a decir. Ese es un nivel de maduración muy denso, Sofí. Porque lo que quieres hacer con la ex o con la nueva es agarrarla de las griñas. Tú no, tú te unes para hacer un video. No, hay que romper con eso. No, tú aquí la estabas coqueteando, que con ella. Oye, también sé que es una oda a la libertad emocional, a la autoaceptación. ¿Qué nos puedes decir con todo esto? Sí, yo creo que, o sea, para mí, inicialmente yo no fui al estudio. A escribir una canción que tomara este rumbo. Sí, o sea, mi amigo que es compositor que estaba conmigo dijo, empieza la canción. No te suelte, pero te suelto esta noche. Y él dice, bailando con ella. No es que sea vi, pero la vi tan bella. Y todos nos quedamos de que, wow, este es un gran concepto. Y en verdad, como que es un lado que a lo mejor yo no había compartido mucho, como que no lo había puesto ni en mi música ni nada. Pero sí me llevó a una etapa en mi vida en donde yo estaba en este lugar como de curiosidad también de, ¿qué se siente, o sea, salir con una mujer? ¿Qué se siente besar a una mujer? Yo no sé. Y tiene que ver a mí personalmente con esta experiencia de autodescubrirme, autoconocerme, de exploración, de este descubrimiento de quién soy, ¿no? Entonces, fue muy liberador, la verdad, también para mí tocar ese tema. Oye, sí, me recordaste mucho a Katy Perry cuando dice, I kissed a girl and I liked it. Literal, cuando escribí la canción dije, wow, es como Katy Perry con esta canción. Me encanta. Sí, sí, sí. Y que vuelvo a lo mismo, habla de este proceso de maduración y de la siguiente etapa, porque en este rosa entre los 20, 30, uno no se termina en realidad de descubrir. Entonces, de repente, como bien decías ahorita y retomándolo un poco, redescubrirte, reencontrarte y decir, no había probado esto y ahora me siento bien. Es muy bueno, es muy poderoso. Y es como, ¿cómo voy a saber si me gusta o no, si no, ni siquiera lo vivo? Yo soy una persona muy así, yo soy muy como, quiero vivir esto, ¿qué se sentirá vivir esto? ¿Qué se sentirá saltar de un avión? O sea, soy muy así, como que no quiero limitarme a vivir experiencias y yo creo que en esas experiencias es que uno se va autodescubriendo también. Y ves qué te gusta, qué no te gusta, qué sé yo. Entonces, me llevo como a esa etapa de mi vida y fue como, wow, qué liberador poderlo poner en una canción. Oye, y hablando de etapas en tu vida, sabemos que tienes esta nueva imagen como directora creativa, de moda. O sea, ¿cómo te va con eso? Cuéntanos. Con Mercado Libre, para mí ha sido divertidísimo. También como un reto bonito toda esta experiencia porque es una etapa distinta que no había vivido. Y ha sido una experiencia de verdad que bien bonita. Ahorita me están diciendo que hay posters en la ciudad gigantes míos que voy a ir a buscar al ratito. Sí. Para tomarme una foto o algo. Y nada, ha sido bien lindo trabajar con Mercado Libre. ¿Y qué tip nos puedes dar desde esta imagen creativa, pero también en este sentido de liberación que traes? Total. Para hombres y para mujeres porque para nosotros la moda es muy importante, ¿no? Y tocamos mucho el tema de que ser fashionista está cool, pero siempre con tu estilo, con tu personalidad. Total, sí. ¿Tú cómo buscas reflejar tu personalidad con la moda? Total. Yo siento que he ido cambiando tanto con los años y si les soy honesta, todavía hasta el día de hoy digo como, no sé qué es lo que me gusta, qué sigue, qué tal, será esto, será tal. Siempre estoy como descubriéndome. Lo que sí sé es que si veo algo que me gusta y me identifico, con eso conecto y no importa si para mí, si es algo que se está usando en el momento o no, es que a mí me gusta y a mí me haga sentir bien. Y como que, eso le agradezco también mucho a mis papás, cuando yo estaba muy chiquita, yo llegaba a la escuela con unos outfits que ahorita veo y digo, ¿por qué? Pero mi mamá jamás fue de que no puedes salir, era como libertad de expresión y ahorita, obviamente veo fotos así, pero yo llegaba y yo llegaba con rayos rosas y azules a la escuela. ¡Ay, qué padre! Y como que, qué bonito que nunca se me limitó eso y creo que es parte como de... Oye, es soltar la imaginación desde niña y mira lo que es ahorita. Total, total. Y si es una forma de expresarte, ¿no? La ropa y todo. Y lo vemos en tus videos, ¿eh? Ya es un look completamente distinto, muy padre, una evolución increíble la que has hecho, la verdad. Sí, gracias. ¿Y cuáles son los básicos de Sofía Reyes? ¿Qué no puede faltar en tu clóset? Definitivamente yo soy muy de joyería, o sea, a mí me encantan los anillos, los collares, los todo. Entonces, soy muy maximalista, ya lo acepté, hubo un momento que traté de ser minimalista, lo mismo con mi decoración. No, soy maximalista y me encanta. Este, el animal print, siempre tengo un animal print en algo, me encanta. Y yo creo que esas son como las más, obviamente, los zapatos y las bolsas me fascinan también. Oye, y en el mundo de la belleza, ¿qué te gusta? ¿Qué, por ejemplo, en tu bolsa, qué siempre traes? Sí, siempre traigo como corrector, como chiquita, siempre tengo como chapitas y normalmente me sirve para chapitas y para la boca, es como multiuso. Como el uso, lo bromático. Sí, y como algún lipstick que le dé tantito color, pero siempre he sido de maquillaje también como muy natural. Al menos ahorita como que esto es lo que me gusta, ¿verdad? Siempre traigo eso en mi bolsa. Pero en realidad siempre ha sido justo, así como muy natural, la chapita bonita, la chapita padre, coqueta. Total, sí, 100%. ¿También para los eventos en la noche? A veces en los eventos en la noche sí me gusta ir un poquito más. Ariesgada. Como que siento que ahí puedo, no que no pueda durante el día, pero siento que de repente sé que vamos a hacer unos colores rarísimos en los ojos, vamos a explorar con esto, hay que hacer algo más dramático. Creo que también eso está padre, como el atreverte a jugar y hacer, ¿sabes? Y salirte de esta zona en la que generalmente está. A mí se me hace que siempre el maquillaje y la ropa te ayudan como a liberar esa otra parte, tu lado, ve tu lado, tu lado el que tú quieras. Totalmente, totalmente el lado que tú quieras. Exacto. Sophie, ¿qué viene para ti? El lado B. ¿Qué viene para ti en lo que resta de este 2024? ¿Qué viene de mí? Bueno, voy a estar aquí toda la semana en la Ciudad de México, vengo a varios eventos, vengo de promo, voy a estar cantando en los Kid Choice Awards el sábado con Lazo, justamente, estar muy divertido. Amo estos premios y, bueno, sale más música y específicamente este año siento que no he viajado tanto porque me he enfocado mucho en esta crisis como de reacomodar ciertas cosas y también de hacer mucha música. Entonces, empezando el próximo año, viene mucha música nueva que me tiene muy emocionada. Eso, y nos gusta saberlo. Y en este break que te tomaste para respirar, para sentirte, para conocerte, también hay manejo de estrés. ¿Tú cómo manejas el estrés? Este, ajá. Este fue nuestro. Este fue nuestro. Por eso te lo estamos preguntando, fue el tema del día. Este, a ver, a ver, a ver. Me ha servido mucho el tema de las respiraciones. Ajá. O si me siento muy ansiosa si hago respiraciones, a mí me ha funcionado la regla de inhalas cuatro segundos, sostienes cuatro segundos, sueltas cuatro segundos. Y de verdad que eso ayuda muchísimo. Es el cuadrado. Este, el cuadrado. Sí, ese a mí me funciona muchísimo. Este, y como escribir. Pero sí, la respiración. Digamos que a mí me da ahorita estrés y estoy en un día de promoción y tal, no es como que traigo mi diario, voy a... Este, hago las respiraciones como calladita y me ayuda mucho. Y a veces tengo conmigo también aceites esenciales. Ay, qué rico, que te voy a andar a relajarte. Sí, el tema de la meditación, ¿verdad? El olfato te lleva como a un lugar. Yo soy muy de olfato. Sí. Entonces traigo mis aceites y, y bueno, eso me ayuda mucho. ¿También eres mucho de perfumes? ¿Coleccionas? Siempre tengo mi bolsa de perfumes. Ah, sí. Ya salió otra cosa que traes ahí. A mí no me gusta no oler a nada, o sea, yo tengo que oler a algo. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Esa es de tener mi perfumito. Exacto. Sofía Reyes con nosotros en Reinas de la Mañana. Reina Sofía. Epa. De verdad, un gusto tenerte aquí con nosotros. Síganla en todas sus redes sociales, por supuesto, y te estaremos viendo en esta entrega de Premios Colazo, que le mandamos un abrazo y un beso hasta Madrid. Hasta Madrid. Hasta Madrid, tío. Luego lo traemos de allá para acá. ¿Te parece? Exacto, me parece. Luego venimos juntos, gracias. Gracias, madrina. No, gracias, qué honor. Y bueno, Sofía, ¿te parece si nos presentas tu canción precisamente aquí en las Reinas de la Mañana, por favor? Claro, aquí en las Reinas de la Mañana, en Oye, es esta... Bueno, yo soy Sofía Reyes y esta es mi nueva canción, B. Disfruten.